Un dato interesante sobre esta playa y por qué es tan popular es que es una bahía Y van a estar también toda la Semana Santa aquí haciendo tours Correcto Como estamos en víspera de Semana Santa ya se empieza a poner un poco más caro la comida Es que el puerto de aquí de Puerto Cortés es uno de los más importantes de Centroamérica Ya salimos amigos, ya salimos Hey que onda amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video Y así es, como pueden ver las letras de acá atrás nos encontramos en Puerto Cortés La hermosa ciudad costera de Honduras Me emociona mucho este video porque mi familia es originaria de Puerto Cortés Yo nunca he grabado y he venido no sé cuántas veces a Puerto Cortés Así que este va a ser el día que grabe un video acerca de esta hermosa ciudad Y tan importante que es esta ciudad para Honduras Y ahorita nos encontramos en la famosa playa municipal más conocida como la Coca-Cola Hoy es un día domingo y está a reventar esta playa, hay demasiada gente Hoy es un día domingo y está a reventar esta playa, hay demasiada gente ¿Por qué se da eso? Porque esta playa está a unos 45 o 50 minutos de la ciudad más importante de Honduras Que es San Pedro Sula, entonces por eso que la gente que trabaja o cosas así los fines de semana Viene a relajarse en esta playa Y también pasa de que estamos en víspera de la Semana Santa Entonces la gente ya empieza a buscar lugares para refrescarse porque está haciendo un calor bien horrible Se siente bastante vapor, entonces hagamos un recorrido por esta hermosa playa municipal Que es muy famosa en los hondureños Ahorita estaba hablando con unos bomberos que ellos son salvavidas Que ellos están pendientes de que nadie se ahogue, que no haya ningún problema de salud, etc Esto también ven que haya bomberos cuidando a las personas porque como les digo Hay como unas 10.000 personas en esta playa ahorita Y algo que es muy popular en las playas de Honduras Siempre hay lanchas que te pueden dar tour como yendo mar adentro También puedes hacer la banana que la gente se sube allá atrás Esta es la famosa banana, la gente se sube acá atrás, lo llevan al mar allá y lo van botando Este es el feeling, ustedes pueden ver bastantes lanchas a la orilla de la playa Un dato interesante sobre esta playa y por qué es tan popular Es que es una bahía, porque colinda con la Laguna del Alvarado Que vamos a ir a conocer la Laguna del Alvarado Por eso es que el mar es calmado Aquí ustedes pueden ver no hay muchas olas Sino que es un mar bien calmado porque es una bahía Entonces eso le da ese toque de turismo Porque la gente no se preocupa de que una ola la puede revolcar o cosas así Ahorita vamos a preguntar los precios para los paseos de lancha Y los precios para subirse a la banana Aquí estamos con nuestro amigo ¿Cuánto cuesta el paseo de lancha? Tenemos en la lancha vale 50 En la banana 50 también Pero tenemos la otra que vale 70 ¿70? Ya se queda Vamos cerca de los barcos Ah ok Y van a estar también toda la Semana Santa aquí haciendo tours Correcto Ok listo, si ustedes vienen aquí a Puerto Cortés Contacten a nuestros amigos para que vengan a hacer su tour en lancha Y algo que diferencia las playas de la costa norte Es que la arena aquí es blanca Es una arena blanca, no es como la costa sur Que la arena es como negra, gris Porque hay bastantes volcanes Por eso cambia el tono de arena con la costa norte y con la costa sur Caminando aquí también hay pozas de souvenirs La gente se pone a vender sus recuerditos aquí de Puerto Cortés Así que si ustedes vienen aquí pueden comprar recuerdos Igual venden refrescos, golosinas En esta zona de aquí de la plaga Y en frente del mar También otra razón por qué está llena la playa Porque está de aniversario Puerto Cortés Están cumpliendo 154 años de aniversario Por eso es que hay bastante presión policial También van a tener evento en la noche Está de aniversario Cortés Así que buen día Vine a grabar Puerto Cortés Lo que voy a buscar es almuerzo Porque a la orilla de la playa Hay bastantes restaurantes Como ustedes pueden ver Toda una cuadra literal Un kilómetro aproximadamente De puro restaurante Y todo esto son restaurantes Entonces ahorita vamos a buscar Qué comer Y ya llegamos al lugar donde vamos a almorzar Está enfrente de la playa literal Aquí está la playa municipal La Coca-Cola Y aquí está nuestra comida Yo no pedí pescado Porque la semana pasada fui al lago Yojoy Y comí pescado Entonces pedí un pollo asado Tajadita y todo típico Y como les dije Está haciendo un calor bien fuerte Así que apetece un fresco bien helado A comer Si están comiendo ya saben Pueden aprovechar Como estamos en víspera de Semana Santa Ya se empieza a poner un poco más caro la comida Este pollo me costó 210 lempiras con el fresco Así que yo lo miro un poco caro Pero es normal Porque es una semana donde viene mucho turista Ellos tienen que aprovechar esta temporada Para vender más caro la comida que venden Y bien ya comimos La comida estaba buena No estaba al 100 Pero sí estaba buena Lo que quiero hacer ahorita Es recorrer el centro de Puerto Cortés Así que vamos allá Quiero recorrer el centro Pero también les quiero mostrar Todo el tramo De la playa La Coca-Cola Que como les digo Bastante concurrida gente O sea Qué buen día para venir a grabar Para que ustedes miren Cómo se llena Y eso que no es Semana Santa Falta un mes para Semana Santa Y la gente ya viene a la playa A distraerse Porque el calor en la ciudad Es horrible Ahorita está haciendo calor Pero la gente tiene Por lo menos un lugar Para refrescarse Que es el mar Zona 12 y 45 Y sigue viniendo carros De la ciudad Solo miren esta cola El tráfico que hay Este sería el fin de la playa municipal Y a la par de la playa municipal Está la base naval Que también aquí hay unas escuelas Para que la gente venga Para que la gente esté capacitada Para hacer naval O marinos Miren Escuela de formación Suboficiales navales Y es la base naval de Honduras Solo miren ahí Esta es la entrada Claramente no puedo entrar Porque es una zona militar Pero sí Esta es la entrada De la base naval De aquí de Puerto Cortés Ahorita aquí vamos a pasar Sobre la laguna de Alvarado Que aquí es el desemboque Hacia el mar Entonces esta es la laguna de Alvarado Y aquí está el mar Lo que quiero es Ir al centro De Puerto Cortés Entonces Aquí a mano derecha Es para ir a San Pedro Sula Y aquí a mano izquierda Es para ir al centro De Puerto Cortés Y bueno A mano izquierda Tenemos el famoso Parque Central de Puerto Cortés Que es muy bonito Entonces voy a buscar Donde estacionar Y ahorita les enseño Cómo se mira el parque Sí amigos Lleguemos al parque central De Puerto Cortés Y mis primeras impresiones son Que es muy grande La verdad es que es bastante grande Y está rodeado De bastantes negocios Aquí hay bastantes negocios Alrededor de este parque Eso está muy bien También atrás míos Hay una fuente Que representa bastante La pesca Ustedes pueden ver Hay bastantes tortuguitas Por ahí Eso está muy cool En San Pedro Sula Antes había bastantes tortugas Y había agua en las fuentes Ahora ya no hay agua Si no hay tortugas Estas estatuas Representan la pesca Que es uno de los rubros Más comunes aquí en Puerto Cortés También esta forma de aquí Representa La fortaleza De San Fernando de Omoa El nombre del parque Es a nombre de Guillermo Peña Celaya Solo ven las tortugas Ellas aquí están tomando sombra Aquí ya se asustó Y aquí a la orilla Hay más tortugas Esta zona de aquí Es como un auditorio Ustedes pueden ver Una forma redonda Y todo esto Esto es un auditorio Está muy bonito Yo creo que aquí hay una fuente También vamos a ver Bueno Solo es un árbol En medio del parque Y ese palo de ahí Tiene manzanita Si ustedes probaron La manzanita Esa rojita Bien rica Entonces si Yo pensaba que era fuente Pero no Solo es un árbol Allí en medio Como Puerto Cortés No es una ciudad Tan grande Y literal Todo está súper cerca Ahorita estamos aquí En el parque Allí al fondo No sé si ustedes pueden ver Las grúas del puerto Ya vamos a ir a ver Un poco por allá Pero sí Desde aquí se mira el puerto Aquí se miran todos los comercios Que están alrededor del parque Hay mucho más Y toda esta cuadra Es puro comercio Y les quiero mostrar El escudo de Puerto Cortés Solo miren Qué bonito es el escudo De Puerto Cortés Es como casi siempre En todos los parques de Honduras Hay un monumento A la madre Y aquí está el monumento A la madre Que está aquí en Puerto Cortés Y está en el parque central Y esta es la zona Que les digo Que son como juegos Para los niños pequeños La gente viene atrás A sus niños aquí Y pueden jugar aquí En el parque Y que todavía Mantengan los árboles Porque el calor aquí Es horrible Y eso es prácticamente Todo lo que podemos encontrar aquí Movilicémonos A un punto Que me tiene muy emocionado La verdad es que nunca he ido Entonces me interesa Conocer ese lugar Entonces vámonos para allá Llegamos al famoso estadio Excelsior Que es la casa De un club deportivo de fútbol Que se llama Platense Esto curioso sobre Platense Que fue el primer campeón De la liga nacional Hicieron un parquecito A las afueras del estadio Ahorita les voy a enseñar El parquecito Aquí enfrente tenemos Una persona jugando fútbol El tiburón Que es la mascota del Platense También hay puestos Para sentarse Miren qué bonito está esto Para cubrirse del sol Pero también me gustan Los colores que le pusieron La gente que se puede sentar Y no hay tanto sol Esta estatua de aquí Es alusión a las camisas De Platense Y me imagino que esta fue La primera camisa de Platense Ahí está la P Que significa Platense Así se mira el parquecito Qué bueno que la alcaldía Hizo este proyecto aquí Y de casualidad Viene un día que hay partido Ahí a las 3 de la tarde Hay un partido de Platense Ahí venden las camisas Del club deportivo de Platense Y este es el estadio de ellos Yo creo que ellos Son los jugadores Literal Vinieron en carro Ahí parquieron en el carro Y vinieron caminando Yo creo que sí Son los jugadores Y vamos a caminar un poco Afuera del estadio Y sí Ellos son los jugadores Y qué sorprendente Verlos caminando en la calle Así como antes de un partido Yo pensaba que Iban a llegar Bus O algo así Pero no Llegaron a pie Y en su propio carro Si se mira el estadio por fuera Como ustedes pueden ver Creo que tienen la misma capacidad Del Morazán No están tan grandes Creo que tienen hasta el mismo tamaño Y estos son los precios Para ver un partido del Platense Sombra vale 100 lempiras Si en general vale 150 Si enumerada vale 200 Y palco vale 300 lempiras La verdad que es barato Es más caro en San Pedro Sula Y vamos a otro punto interesante De la ciudad Y llegamos al famoso Malecón de Puerto Cortés Y solo miren este barco Que tenemos de atrás Este barco que interesante Se mira Este barco desde que yo tengo memoria Existe aquí Como les dije Esta es la laguna de Alvarado Y esta agua es dulce Pero desemboca al mar Entonces caminemos aquí Al malecón Para que ustedes miren Que tan bonito es el malecón Algo muy interesante Y en lo que tenemos que estar orgulloso Es que el puerto De aquí de Puerto Cortés Es uno de los más importantes De Centroamérica Estamos ubicados estratégicamente Estamos ubicados estratégicamente En medio de Centroamérica Somos el corazón incluso De América Es una zona bien estratégica Para las personas que exportan Y importan cosas Este puerto es muy importante Para la economía del país Incluso en la economía de Puerto Cortés Depende mucho del puerto Casi el 65% de personas Trabajan en el puerto Y al otro por ciento Trabajan en turismo Pesca Pero si la mayor parte De la economía Depende mucho del puerto Esto antes no estaba destruido Sino que se destruyó Por las llenas Los huracanes Eta y Iota Se terminó de destruir Todo este malecón Y ustedes miran Desde acá Para acá Todo esto Está destruido El gobierno no se ha preocupado Para hacerlo de nuevo Y eso sí Esta zona aquí Es bien turística También que se puede notar aquí Es que están los barcos De la guarda costera Aquí están todos estos barcos Que están encargados De que nada pase Ilegalmente Para el lado De Honduras Y estamos a la par del puerto Aquí está el puerto Y aquí se miran ya las grúas Que les ayudan a quitar Los contenedores De los barcos Llegamos al mercado municipal Se llama El Por Venir Ahorita es domingo Entonces está cerrado Todo Ya son las 2 de la tarde Y está prácticamente Todos los puestos Tenemos cerrados Y también hay otro lugar Muy interesante En esta zona de aquí Que muy pocas personas conocen Incluso yo hace poco Conocí este lugar Ahorita les enseño Y aquí hay una zona fronteriza Como ustedes pueden ver Secretaría del Interior Y Población Dirección General De Migración Extranjera Que aquí hacen los viajes Hacia Belicia Incluso hay bastante gente Que hacen los viajes Para Belicia Y aquí hay un lugar Para hacer migración Hacia Belicia Ahorita vamos a averiguar Cuando salen los ferries Cuánto costará Ir de aquí a Belicia Y ya averigüe como la vuelta Para ir desde Puerto Cortés Hacia Belicia El precio es de 150 dólares Ida y vuelta El round trip vale 150 dólares No lo miro tan caro Lo miro barato El viaje dura 2 horas En ese ferry Ustedes aguantarían Salen los lunes Salen los lunes De cada semana Todos los lunes De cada semana salen Salen a las 11 am Y llegan a Belicia A las 2 pm Y al momento de regresarse Para Honduras Salen solo los viernes Todos los viernes salen Salen de Belicia A las 11 am igual Y llegan a las 2 pm Aquí a Honduras En esta zona aquí Se dedican bastante a la pesca Nuestro amigo aquí Ya va en su barca A buscar que pescar Lo interesante es que Aquí cerca lo venden Y en esta zona aquí Venden los pescados frescos Me imagino que ahorita Como ya es tarde Ya no venden Pero me imagino que en la mañana Aquí pasa lleno de personas Comprando su pescado Muy fresco Entonces si Movilicémonos A otro punto de la ciudad Llegamos a otra playa Que es de mucho interés turístico También que se llama Playa Sineguita Que también aquí Hay bastante movimiento de gente Ustedes pueden ver Hay bastantes personas En esta playa Hay bastantes restaurantes También a la orilla de la playa Lo que diferencia La playa municipal La Coca-Cola Con la playa Sineguita Es que aquí Alrededor Hay champas Para que la gente Este relajada Con su familia Eso si Te cobran por estar Bien a champas Básicamente eso es lo que La diferencia Ya lo demás Es prácticamente igual Creo que no les he comentado De la población Que hay aquí en Puerto Cortés Está aproximadamente Una 200 mil personas Que habitan Puerto Cortés Pero cuando es Semana Santa Cuando es verano Si básicamente Hay un millón de personas En el puerto Porque vienen personas De todas las partes De Honduras A disfrutar Las hermosas playas De Puerto Cortés Movilicémonos Hasta otro punto De la ciudad Porque aquí Está bastante lleno Entonces bueno Vámonos Bien calculo Que aquí hay unas 20 mil personas Se los prometo Está demasiado lleno A reventar Pero estaría Lo más pronto posible A mí me sofoca Mucho está alrededor De muchas personas No sé si a ustedes Les pasa igual Pero no me gusta Estar rodeado De muchas personas Entonces mejor Vámonos de aquí A otro punto Que esté más vacío Que aquí Estas son las champas Que les digo A la derecha Ahí las personas Alquilan esas champas Por día No sé cuánto valdrá Me imagino Que hay unos 200 300 lempiras Para estar en esas champas Y ahí la gente pasa Prácticamente todo el día Y después se va para la ciudad Ya salimos amigos Ya salimos Quiero ir al mirador de Omoa Entonces ahorita Lo que voy a hacer Me voy a poner mi chamarra Porque el sol está demasiado fuerte Y ya me anduve quemando demasiado Entonces ahorita Voy a detener aquí Para ponerme Mi chamarra Llegamos al famoso Mirador de Omoa Solo miren acá atrás Aquí tiene un rótulo Que la gente se para siempre aquí A tomarse sus fotos Para el recuerdo Y desde aquí Podemos ver Una vista tan hermosa Del mar Solo miren que azul Se mira el mar Allá se mira como Omoa Y también acabo de comprar Un coco aquí Donde nuestro amigo Ramón Si ustedes vienen aquí Deben ir a tomarse un coco Ahí está muy rico Está bien dulce Eso me gusta Y están helados Que con el calor Que está haciendo aquí Que estamos a unos 36, 35 grados Un coco Les cae bien Para hidratarse Y bueno amigos Aquí tenemos que culminar El video acerca De Puerto Cortés Espero les haya gustado el video Comenten que más Me faltó hacer aquí Denle like Suscríbanse que eso me ayuda mucho Y recuerden seguirme en Instagram Como Kevin Mendoza HN Y como siempre les digo Nos vemos en la próxima aventura